Bueno, buenos días y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Os habéis enterado de la noticia, ¿no?, de que, bueno, el actual alcalde, yo concretamente, pues ayer comuniqué a mi asamblea, a la asamblea del Partido Socialista Bonero Español, primero le expresé mi agradecimiento por su confianza y por el apoyo que he tenido siempre de la asamblea y después le comuniqué mi decisión de no volverme a presentar las próximas elecciones municipales. Y lo primero que quiero decir de los medios de comunicación es agradecer a Palma del Río, a todo el pueblo de Palma del Río, pues que me haya permitido estar en la alcaldía, que haya cumplido un sueño de estar en un sitio donde a mí me encanta que he ayudado a trabajar por mi pueblo en este caso y que, por tanto, vaya por delante siempre mi expresión más grande, más fuerte que pueda tener hacia la ciudad de Palma del Río. He estado durante estos 11 años trabajando, pero trabajando sintiendo también las relaciones humanas, el contacto de la gente, el aprecio, el cariño, y me quedó un año, un año por trabajar, que voy a hacerlo quizás, si cabe, con más contundencia, con más trabajo, con más ahínco, porque quiero siempre demostrar que quienes confían en mí realmente tienen que beneficiarse. Y es mi obsesión y mi obsesión es Palma del Río. Por eso quiero trabajar siempre con la mayor intensidad y todo esfuerzo tiene un inicio y un final, porque realmente hay que dosificar los esfuerzos y yo entiendo que tres legislaturas es más que suficiente para trabajar y para esforzarse y, bueno, y estar en plena forma haciendo el trabajo que tienes que hacer. Yo no creo que un alcalde o una alcaldesa pueda estar en un sitio si no está a pleno rendimiento, a pleno esfuerzo y a plena dedicación en este caso. Eso es lo que he tratado de hacer durante todo este tiempo y es lo que voy a seguir haciendo durante este año. Por ello quiero entregar el testigo, quiero entregar el relevo de la candidatura, quiero decir, de encabezar una candidatura, quiero que sea otra persona quien lo haga. La decisión no está en mí, evidentemente, la decisión está en el Partido Socialista, en la Asamblea. Tan solo que yo, indistintamente del nombre concreto, de la persona concreta, sí que quiero hacer una apuesta personal por la mujer, porque entiendo que nuestro concepto de la igualdad tiene que ser siempre nuestro referente, nuestra forma de trabajar y también nuestra ilusión, nuestro proyecto máximo, la igualdad en todas las direcciones, en todos los sentidos. Y, por tanto, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género también tiene que verse reflejada en nuestro trabajo y en nuestra intencionalidad. Después de tres alcaldes, Manuel López Maravé, a quien yo le tengo todo el aprecio, el cariño y el reconocimiento a su trabajo, la enrede que siempre ha tenido en el ayuntamiento. Después de Salvador Blanco Rubio, a quien es una persona también que para mí ha sido un referente de consenso, de trabajo, de diálogo, una persona inteligente con una capacidad enorme. Y yo expreso mi agradecimiento públicamente a ambos y a todos los equipos, a todas las personas que han estado de concejal y concejal con ellos y conmigo. Después de estos tres alcaldes, creo que Palma del Río se merece que haya una mujer en la alcaldía y nosotros vamos a trabajar por eso. Por lo menos esa es mi intención, vamos a trabajar por ese sentido, indistintamente, ya digo, del nombre, porque hay personas cualificadas, personas preparadas y hay unas primarias por delante y es la agrupación local quien tiene que tomar la decisión. Y por respeto a la militancia, que es lo que más respeto dentro del Partido Socialista a las personas que hacen una apuesta por la militancia y pues tiene que tomar la decisión. Y yo pues voy a tratar de aportar mi granito de arena en las decisiones también. Sigo siendo también alcalde actualmente y sigo siendo secretario general y por tanto tengo una máxima responsabilidad de que se hagan bien las cosas dentro del seno del Partido Socialista. Pero siempre, siempre mirando a donde tenemos que mirar, que es a Palma del Río. Esa ha sido siempre nuestra máxima y también mi planteamiento. Por eso un día decidí no trabajar ni mi esfuerzo para la provincia de Córdoba y destinarlo todo mi esfuerzo a la ciudad de Palma del Río. Hay muchos proyectos por delante en los que tenemos que culminarlo en este tiempo. Yo le voy a pedir y a exigir al equipo de gobierno que siga trabajando a tope, que siga trabajando duro por la ciudad, al igual que lo voy a hacer yo en este caso. Y saldrán proyectos nuevos y proyectos que ahora culminaremos y otros que se quedarán para el futuro, para terminarse. Pero yo quiero ser garante también de esos proyectos y quiero que nunca perdáis de vista proyectos tan importantes como el tema del hospital. Y no descansaré hasta que no se inaugure y hasta que no el hospital esté en marcha. Esa garantía quiero dársela al pueblo de Palma, que voy a seguir trabajando por esos proyectos y fundamentalmente el tema del hospital. Y nunca lo voy a perder de vista. Y me voy a empeñar, como todo el mundo sabe, que me empeño con las cosas. Todo tiene su principio y todo tiene su final. Y al final, bueno, pues creo que las cosas son dedicación, trabajo, esfuerzo y querer. Querer a este pueblo, que es lo más importante que podemos hacer desde nuestro partido. Y como las personas que aquí estáis, que también os agradezco todo el esfuerzo, el trabajo, y me estoy refiriendo a quienes estáis en los medios de comunicación, que de la forma que lo hacéis, con tantas vicisitudes, con tantos sinsabores y de una forma, digamos, con tan pocos recursos, pero con tanta voluntad y tanto trabajo que le ponéis y tanto esfuerzo, yo y como también personas que estáis de interlocutores entre las instituciones, los grupos políticos y la ciudadanía, y que fielmente enviáis los mensajes que estimáis oportunos sobre las cosas que se hacen. Y yo os quiero agradecer vuestro trabajo, lo que hacéis, vuestra dedicación, si me lo permitís, hablar en términos personales hacia vosotros. También vuestro respeto que habéis tenido a esta institución en todo momento. Y la verdad es que me siento orgulloso de todo y de vuestro trabajo también. Por eso estoy a vuestra entera disposición, para lo que queráis preguntarme y para lo que queráis contar después a la gente, a vuestra gente, para los que os dedicáis vuestro trabajo, el cual yo os agradezco continuamente. Bueno, pues yo el tema primero había programado en el 2007 no ir más allá de tres legislaturas. Ese era un planteamiento que yo tenía por el esfuerzo y la dedicación y porque a mí me gusta pegarme al terreno y pegarme a los problemas y, digamos, impregnarme de las cosas. Y cuando te arriba mucho, pues también tienes más problemas de todo tipo, de salud, de temas, yo estoy bien, quiero decir, pero que pueden aparecer, ¿no? Quiero decir que muchas personas me han dicho que están más delgados, no sé cuántos, tal, que ni es de injusto, ni es de nada, que yo estoy fuerte, estoy ilusionado, estoy bien de salud, pero entiendo que las cosas hay que cogerlas siempre con muchas ganas. Lo importante es que cogerlas con muchas ganas. Y del primero que no me fío es de mí mismo, ¿no? En cierta medida, ¿no? Por tanto, no sé cómo mi organismo, cómo yo voy a ir evolucionando y yo creo que 12 años de trabajo plenamente dedicado está muy bien. Eso lo pensé desde el principio, desde el 2007. Y, bueno, cuando me presenté a esta última ya concretamos un equipo que yo sabía que el equipo anterior, con un gran trabajo o esfuerzo, tenía gente muy preparada, muy cualificada. Después viene un nuevo equipo, también con gente muy preparada, muy cualificada. Yo tengo la tranquilidad de que quien presente al Partido Socialista va a ser una persona con todas las garantías del mundo. Eso lo garantizo yo de antemano en este caso. Y que, por tanto, iba a ser mi última vez que me iba a presentar a las elecciones. Yo programo las cosas, todo el mundo ya me va conociendo, programo, planifico y sobre esa planificación después soy muy constante haciendo las cosas y cumplo conmigo mismo, con los retos que me planteo. Entonces, tocaba, pues, dejarlo ya. Yo iba a comunicarlo más adelante, digamos ya en el 2019, pero el esquema que ha establecido mi partido ha sido diferente al que yo en principio podía pensar. Entonces, bueno, hay que adaptarse, somos uno más, tenemos que acoplarnos en este caso. Y realmente, bueno, nada es mejor ni peor, sino las cosas según se afronten y según se afronten. Está bien hecho y tocaba decirlo ahora. Por eso, pues, ya lo teníamos programado. Hay proyectos por delante, pero no importa porque si hubiese seguido cuatro años más, también hubiese habido más proyectos por delante. Siempre, nunca termina, ¿no? Siempre tienes que poner una fecha, un crono y el crono, pues, tiene un tiempo y ese tiempo cumples el trabajo. Y mi situación es seguir colaborando con Palma y trabajando por Palma del Río. Sí. El hospital, yo he creído firmemente que es un gran proyecto para Palma del Río. Por supuesto, el tema de la sanidad va a cambiar muchísimo en Palma, la facilidad, el acceso a la sanidad y sanidad de necesidad y también de cubrir bastantes temas de seguridad sanitaria a cada persona. Eso va a ser muy importante, un avance extraordinario en la forma de trabajar incluso. Estamos hablando de un centro tecnológico, en este caso, a la hora de abordar, digamos, la cura, el diagnóstico, de abordar todas las cosas. Pero también va a tener un referente en la comarca, también, la cual va a dar satisfacción a muchísimas personas, no solamente a Palma del Río, sino a otros lugares, a otros pueblos. Y eso también, de alguna forma, indirecta, convierte a Palma en un centro determinado, ¿no? Donde también se puede aprovechar por aglutinar comarca, por aglutinar territorio y también por desarrollar la economía de este territorio y de Palma del Río. Todos son referentes importantes que, bien aprovechados, se convierten en oportunidades que pueden convertirse en algo satisfactorio para la gente, para las personas. Y, a partir de ahí, muchos proyectos. Tenemos desde Santa Clara, Vítorio Urquino, el tema de la energía renovable, que le estamos poniendo mucho empeño al tema, los proyectos europeos, con todos los proyectos que van por delante. Bueno, eso, yo cumplo mi etapa, en ese sentido. Estaré a disposición de mi partido y estaré a disposición de quien lleve la directriz, del equipo de gobierno y de la directriz de este ayuntamiento. Y, si es alcaldesa, estaré a disposición de la alcaldesa. Estaría encantado de que fuese así. Y a disposición. Y yo, bueno, pues creo que tengo que hacer gala de humildad en el tema y situarme en la posición que mi partido, que todas las personas, pues me quieran situar en este caso. Ni soy ni más ni menos que nadie, sino soy una persona que debo de servir, que está a disposición de servir en esos proyectos que tienen que combinarse. Y sí que quiero, pues, dar un mensaje a la ciudadanía de que quiero garantizar que esos proyectos y garantizar que el hospital no solamente se inicia, que se han iniciado ya las obras, sino que, además, se culmina, se abre el hospital y que las personas puedan ser atendidas en ese hospital de alta resolución en Palma del Río. Ese es mi objetivo y quiero transmitir esa garantía. Sí, efectivamente. Para mí ha sido un momento, decía al principio, de satisfacción en el sentido de que he cumplido un sueño de hacer algo por mi pueblo y hacerlo tomando decisiones por Palma del Río. Evidentemente me he equivocado en demás cosas, en todo aquello que me haya equivocado a las personas que he perjudicado. Pues quiero pedirles mis disculpas en este caso. Yo simplemente he tratado de atender el interés general. Yo soy consciente que el interés general a veces va en contra del interés particular de algunas personas y, por tanto, se han podido sentir lesionadas por mis decisiones y yo, bueno, pues, pido disculpas totalmente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues, el balance que hacemos en esos momentos de crisis, que ha sido muy dura la crisis en Palma, que todavía no nos hemos desecho de la crisis a nivel general y, por tanto, en Palma del Río, porque estamos hablando de sueltos bajos, estamos hablando de que la juventud no está encontrando las oportunidades, son muchos problemas los que todavía la crisis está impactando también en la sociedad en general y en la sociedad palmeña en este caso, ¿no? Pero es verdad que ha habido momentos que ha sido todavía más cruda, más dura y la verdad es que ha habido momentos que lo he pasado mal. Hablo de disfrutar, pero también de momentos que lo he pasado muy mal, muy mal, pues, escuchando a muchas personas, sintiendo el dolor de muchas familias, de muchos padres y madres de familia que tenían problemas para sacar su casa adelante, de llegar a final de mes, de todos los problemas, y lo he dicho y no me importa repetirlo, he llorado, he llorado, he llorado físicamente, he llorado en la alcaldía cuando de impotencia, de que era difícil solucionar soluciones muy personales, muy particulares en este caso, y en ese momento han sido duros. Me ha tocado ese tiempo y no me puedo quejar, sino todo lo contrario, lo que tengo que intentar, los tiempos malos, hay que convertirlos en los mejores posibles, los tiempos, ¿no? Entonces, pues, cuando la cosa se pone complicada es cuando saco más de mí, en este caso, ¿no? Es cuando más me emociono, cuando más me entusiasmo, cuando más coraje, empleo para las cosas, y la verdad es que en los momentos de crisis, pues, hemos tenido que darle muchas vueltas, estudiar con el magnífico equipo que he contado en este caso, pues, ir a Europa, ir a otro sitio, buscar las soluciones, traer dinero de donde sea, de donde haga falta, y, bueno, no quedarse tranquilo, no quedarse sentado, sino que hay que ponerse en marcha, hay que trabajar, hay que ser constante, y hay que plantear objetivos, y hay que aprovechar el tiempo, el que te ha tocado, y por eso, y contar con la gente, escuchar a la gente y traer recursos, traer recursos, traer recursos. Toda la gente que trabaja conmigo sabe que estoy obsesionado con traer dinero a Palma, en fin, es un elemento muy pragmático, pero es que al final, si quieres dar respuestas, si quieres dar soluciones a muchos de los problemas que te plantea la ciudadanía, y no puedes incrementar los impuestos, no puedes tirar de impuestos por la situación como está, pues tienes que traer dinero de fuera. ¿Dónde había dinero? En España no, en España no, el dinero venía de Europa, e incluso el propio hospital, el 80% viene de Europa, el 20% de Andalucía. También es verdad que después el mantenimiento del hospital, que es lo que realmente cuesta, es de Andalucía. Esa es la implicación que tenemos que hacer todos. Pero al instante nos dimos cuenta, vimos esa oportunidad, y creo que hemos sido de los pueblos, con un número de habitantes similar al de Palma, de España, de los que más recursos económicos ha traído de Europa, a través de los fondos FEDER, a través de LUCI, a través de los distintos fondos europeos, que ahora estamos trabajando, en fin. Tenemos más proyectos, tenemos más proyectos y más intenciones de traer más dinero a Palma, en este caso. Esto no se ha terminado. Todavía esto es cuestión de insistir y de perseverar en todo aquello que creemos, que es traer recursos y realmente desarrollar nuestro pueblo. Claro. Sabéis que nosotros tenemos, las listas son paritarias. Por la lista, hasta ahora, hombre-mujer, hombre-mujer. Pues ahora queremos que sea mujer-hombre, mujer-hombre, en este caso. Yo creo que se lo debemos. Lo debemos al concepto de la igualdad. Si hablamos, actuamos. Y si tengo que irme cuatro años antes, que opinan muchas personas, sí, bueno, puedo apurar cuatro años más. Pero es un momento idóneo. Un momento idóneo para abrir la opción de que ahora yo tengo la garantía, quiere decir, dentro de cuatro años no lo sé, de que tenemos mujeres muy preparadas, muy cualificadas, para coger la rienda de este partido. Y, por tanto, de la rienda del ayuntamiento, el Partido Socialista va a poner a la cabeza de la candidatura lo mejor que tenga. Sin problema. Si es militante, es independiente, lleva mucho tiempo, lleva poco tiempo, indistintamente. Nosotros, con quien queremos conectar es con la sociedad, no con el interior de nuestro partido. No, digamos, no somos obliguistas, ni muchísimo menos. Nosotros tenemos que ser universales, nosotros tenemos que ser abiertos, y tenemos que creer en la sociedad. Y cuando creemos en la sociedad, quiere decir que también tenemos que estar dispuestos a llevar en todos los sitios personas independientes, como hemos llevado en estas últimas elecciones. Personas independientes que dijeron sí. Gente valiente que dijo sí a complicarse la vida, a complicarse a que lo identifiquen con un partido concreto en este tema. Esa valentía es la que a mí me gusta. Y, por tanto, indistintamente de que sea pata negra, de que, como decimos, o como se suele decir en los grupos políticos, de que lleve más tiempo, lleve trienios, lleve de cuánto, a eso a mí me da exactamente igual. Yo lo único que quiero es que quiera este pueblo, que esa persona esté enamorada de Palma del Río, que luche por Palma del Río, que sea una persona honesta, que sea una persona con capacidad, que sea una persona valiente para tomar decisiones, que a veces hay que tomar decisiones muy duras, y que sea una persona que tenga un corazón que piense en progreso, que sea progresista, que sea solidario ese corazón, y que sea un corazón que apueste siempre por la justicia social. Eso es lo que yo quiero. A partir de ahí, me da igual, me da igual. No tengo preferencia en absoluto por nadie. Sí que mi obligación es poner a personas preparadas, cualificadas. Y puedo decir que este partido tiene personas cualificadas y preparadas con nombre de mujer para ocupar la Alcaldía de Palma del Río y también tenemos un elenco de mujeres también para ocupar los números impares. El número par se asemeja a la pareja. No. Y la mujer, la pareja del impar. No. Ahora es al contrario. No va a ser la pareja. Sino va a ser el impar. Esa es la idea que yo tengo. Ese es mi sueño. Mi partido decidirá lo que quiera. También, evidentemente, que está por encima de mi sueño y de mis planteamientos y ya está. Pero ayer en la Asamblea sí que las personas que intervinieron estuvieron hablando que sí, que toca, que toca. Y como toca, toca. Ya está. Fue muy positiva en ese sentido. La verdad es que esas son de las cosas que yo me siento orgulloso de mi gente. Que castan los momentos, que son personas solidarias y personas que atienden a lo justo. Y por eso, el Partido Socialista siempre, lo que hemos hablado de los independientes, de personas recién llegadas, de personas que llevan mucho tiempo, de personas que tienen la tradición familiar, de que sus padres, militantes del Partido Socialista, lo tenemos todo. Todo. Pues todo cabe. Todo cabe. Lo único que hace falta es coordinarlo todo y establecer, digamos, un guión. Tanto un guión de todo. Porque todo tiene que tener una coherencia. No puede ser suma de. La coherencia hace que cada cosa individualmente se multiplique. Es el equipo. Es el proyecto que forma parte de... El equipo forma parte de todo un proyecto más amplio. Y nosotros lo contextualizamos en temas más universales. La persona, las personas dentro de un equipo. El equipo dentro de una candidatura y dentro de un proyecto común. Y el proyecto común dentro de una idea de pueblo. Una idea de... Que es la que queremos llevar a cabo. Esa es nuestra mentalidad. Esto es como la muñequita rusa, pero al revés. Quiero decir, de pequeño a grande, ¿no? Más que de grande a pequeño. Esa es nuestra idea y la que siempre nos ha sido. Y por eso yo me siento orgulloso. Pero eso lo hacemos igual con el tiempo. También. Cada uno tiene su etapa. Cada uno tiene su momento. Pero los tiempos los vamos ampliando. Nosotros no jugamos a cuatro años. No. Jugar a cuatro años, para nosotros, jugar a corto plazo. No gestionamos para quedar bien en las siguientes elecciones. Nosotros gestionamos para construir algo. Para tener una idea siempre de futuro. Una perspectiva. Dar una ilusión. Un planteamiento general. Quien tiene mentalidad de cada cuatro años, evidentemente, cada cuatro años te quitan y te ponen. O te ponen y te quitan. Eso es así. Y esas son las reglas del juego. Y hay que aceptarlas. Pero no se puede ser corto plazista. Nunca. La mirada siempre tiene que ir lejos. Porque si aspiramos a que esto sea grande, hay que pensar en grande. Hay que pensar en distancia siempre. Y para nosotros siempre gobernamos 40 años. ¿Por qué? Porque cada día, cada día nos levantamos para ganar la legitimidad. La legitimidad día a día. Pero pensando siempre en un futuro y a largo plazo. El día a día, pero a largo plazo. Y los cuatro años lo que nos sirve es para que nos evalúen, para que nos examinen. Pero realmente nuestro proyecto va más lejos siempre. Es un sueño. Tenemos un sueño en el Partido Socialista y un sueño que es utópico. Porque siempre va cambiando. Siempre queremos más. Siempre queremos ir más lejos. Y lo hacemos por equipo. Que hay relevo. Y por eso los equipos anteriores confiaron en mí y en el equipo actual. Y yo y el equipo actual confiaremos en el equipo venidero. Porque participamos en que haya nuevos equipos. Y participamos en que los formamos, los preparamos. Nosotros estamos formando continuamente a la gente. No improvisamos en ese sentido. Bien personas independientes, pero las personas independientes ya con un bagaje. Con una capacidad. O con una perspectiva. Y los vamos formando y los vamos preparando. Pero no de una forma excepta. De una forma ideológica exclusivamente. No, porque esa persona o es progresista o no es progresista de antemano. Con eso ya contamos. Sino que las preparamos para realizar una función. Una función importante para cambiar y transformar Palma del Río continuamente. Esa es una de las tareas que tenemos que hacer los partidos. Y a eso también nos dedicamos. Y nosotros sabemos cuál es nuestra tarea social. Porque la hemos estudiado. La hemos trabajado. Y sabemos qué es lo que tenemos que hacer en todo momento. Esa es nuestra forma de operar. Nuestro método de funcionar. Yo hago apuestas personales también. Nunca puedo hacerlo en singular. Nunca singular. Del todo. ¿Por qué? Porque es muy importante respetar a quienes toman las decisiones. Y el tiempo que tienen que tomar las decisiones. Evidentemente, lo mismo que os digo. Que yo tenía pensado este momento. Y irme. Pues también tengo pensado nombres. Nombres de mujeres. No solo un nombre. Porque siempre tienes que establecer. Que esto que es tan importante. Nunca puedes jugártelas todo a una carta. Porque puede haber un problema. Puede haber un problema de cualquier índole. Que no tengas previsto. O que pueda suceder y tal. Entonces, siempre tienes que preparar a gente. Tienes que tener un grupo de personas preparadas. Y en el momento idóneo. Y por la asamblea. Tendrás que decidir. De esas personas. Por quien nos opta. Pero nosotros vamos más lejos. No solamente es. Aunque ayer se expresó. Bueno, pues ya nos dice. Ya nos habla. Ya nos comenta. Ya nos propone. No. Esto es todavía más abierto. Esto son primarias. Lo que hay ahora. O sea, que cualquier persona. Yo hablo de mujer. Pero cualquier hombre. Estima conveniente. Que se le puede presentar. Y se le presenta. Y se presenta. A las primarias. Por lo tanto, esto es un juego. Muy amplio. Muy abierto. Ceñirse. De primera. A un hombre. Es equivocarse. Porque las circunstancias. Te van a superar. Totalmente. Entonces. Nunca puedes dejar que las circunstancias te superen. Sino todo lo contrario. Tienes que controlar las circunstancias. Hasta allí donde puedas. En este caso. Y las circunstancias. Es que pueda algunas primarias. Eso no se nos puede perder de vista. Evidentemente. Sé que ese es el juego. Que hay. Establecidas. Son las reglas de juego. Están establecidas. Por lo tanto. Como son las reglas de juego. Yo hago una apuesta. Porque hago una apuesta por la igualdad. Y eso se entiende. Se interpreta perfectamente. Dentro de mi partido. Que yo hago una apuesta por la igualdad. Porque. Si no se entiende. En el partido socialista. Que. Que se haga una apuesta por la igualdad. Entonces. Apagá y vámonos. Eso no. 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 Tiene. No tendría sentido. Pero claro. Sobre el tema de la libertad. De cada cual. A presentarse. Ahí. Ya. No puedo controlarla. Ni debo controlarlo. Y. Y digo. Mujer. Pero mañana. Dice un hombre. Eh. Yo. Creo que tengo el derecho. Y la obligación. De presentarme. Porque creo. Que puedo aportar muchísimo. A Palma del Río. Suya es la libertad. Y yo la voy a respetar. Y la asamblea. Decidió. Porque. Después hay que votar. En secreto. Estar en secreto. Cada cual. Y tendrá su oportunidad. De expresarse a la asamblea. Y de decir las cosas. Creo que este es un sentido democrático. De. De los procedimientos. Y respetuoso. También. Con quienes han decidido. Eh. Dedicar. Su vida. Eh. Sus emociones. Eh. Su hobby. Como quiera. Cada cual. A la política. ¿No? Y dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista. Tiene esa grandeza. De. Decir las cosas. Indistintamente. Que yo tenga. También en la cabeza. Mi esquema. Eh. Un esquema. Pero. Ese esquema. Tiene que. Me lo tengo que. Guardar para. Para mí mismo. Igual se me notan cosas. Porque. Evidentemente. Yo formo a personas. Y hay quien. Dice. Bueno. Preparando A. O está preparando B. ¿Vale? Digamos que. Son las. Circunstancias. De cada cual. Y. Como. Los que estáis en periodismo. Soy. Personas muy avispadas. Muy inteligentes. Y que. Gastáis muy bien las cosas. Y leéis entre líneas. Pues seguramente diréis. Pues A. Pues B. Y. Seguramente. Acertaréis. O no. En fin. Siempre. Nos podemos equivocar. En. En las cosas. ¿No? Pero. Tenéis. La libertad. Y. Y. El derecho. También. De. Hacer vuestras. Quinielas. Vuestros. Plantamientos. Porque también. Veis. Como. Van funcionando. Las. Las cosas. Pero todo. Se ciñe. A una decisión. Y se ciñe. Al voto. Secreto. De toda la militancia. Y eso. No. Eso hay que pasarlo. Pues sí. Mira. Sobre Caro de la Barrera. Ana Belén. Es una persona. Que está trabajando. Extraordinariamente. Con el tema infantil. Con los niños. Con todas las. Las personas. Es una broma. Es una broma. Lo que he querido decir. Es que. Tenemos a Ana Belén. Caro de la Barrera. Anaí. Tenemos. En fin. Hay. Muchas. Mujeres. Están. Trabajando. Muy bien. Tenemos a Ana Santos. Que están haciendo. Un trabajo. Extraordinario. Y son. Mujeres. Con unas cualidades. Extraordinarias. Y. Y. Yo estoy. Muy orgulloso. De compartir. El trabajo. Con. Con ellas. Y la verdad. Es que. Me siento. Realmente. Bien. Trabajando. Al lado. De. Las tres. Y sobre las otras dos personas. Que has mencionado. Pues. Igualmente. Me siento. Muy bien. Tal como. Puedo deciros. Que. Las tres. Que he comentado al principio. Son personas trabajadoras. Personas que. Que quieren. A este pueblo. Que aman al pueblo. Que. Que tienen una inteligencia. Extraordinarias. Y. Las otras dos también. Igualmente. También. Sí. Sí. Lo expuse. Sobre la mesa. Nombre. A. 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 A las cinco mujeres. Que están en el equipo de gobierno. Nombre. A. Las mujeres. De los equipos. De gobierno. Anteriores. Y. En ese contexto. Dije que. Tenemos mujeres. Preparadas. En todo. Lo que. Sí. Es que. Cada cual. Se fija. En lo que. Estima el conveniente. Fijarse. En este caso. Pero. Yo también quiero resaltar. Una cosa. Es. Los hombres. Con los que estoy. Trabajando. Y con los que he trabajado. Son. Extraordinarios. Gente. Bueno. Dedicada. Si hablamos de Helio. Yo os puedo contar de Helio. Bueno. Helio. Cuando hablo de Helio. Él y su gemelo. ¿No? Porque. Se mueve tanto. Prácticamente. Parece que son. Dos personas. ¿No? Si hablo de Chema. Pues. Tío. Extraordinario. Trabajador. Honrado. Como Helio. En fin. Tío. Con una capacidad enorme. Pedro. Es una persona que lleva ya tiempo en política. Que sabe de política. Que está gestionando la inmensa mayoría de los recursos económicos de Palma. Salvador. Que está haciendo su trabajo. Lo hizo como alcalde en la Diputación Provincial. Nos está ayudando muchísimo. Y todos los hombres como Chevi, Pepe Gamero, Andrés Rivera, José Miguel Santos. En fin. Todos los hombres con los que he trabajado en el equipo de gobierno. Yo le atribuyo el mérito al margen de su capacidad, de su inteligencia, de decir toca mujer. O sea, le doy un plus. Un valor muy importante. Le doy un valor importante a Pedro que puede decir, ojo. Y yo, que hago muy bien las cosas, le doy valor a Helio. Dice, yo me he comprometido en este, siendo independiente. Él es independiente. Y a Chema, con una capacidad enorme. O sea, yo digo que para mí tiene ese tema un valor importante. A veces nos vamos centrando sobre las perspectivas, ¿no? Pero también, ¿y quién dice, estoy de acuerdo contigo, que toca mujer? ¿Por qué? Porque aquí no hay excusa. Quiero decir, aquí no se puede escurrir el bulto. Los hombres tenemos que tener una actitud importante por la igualdad. Y somos los hombres. Lo que tenemos que trabajarla. Y por eso que los hombres de este partido, indistintamente de sus opciones, de sus posibilidades, que tenga cada cual, que las tienen, digan, estoy de acuerdo contigo. Eso para mí tiene un mérito y un valor extraordinario. Y yo también quiero resaltar eso. Pero quiero resaltarlo en el sentido, como grandeza, desde luego, pero también como obligación. Porque es la obligación que tenemos. Porque tenemos que dejar los espacios en un sitio y en otro sitio ocupar espacios. Yo soy de los que piensan que hay que dejar espacios en la vida profesional y hay que ganar espacios en el hogar. Que es que las cosas están muy descompensadas en este tema. Y, bueno, esa es la línea que tenemos que tener desde una mentalidad socialista, en este caso. Si me estás pidiendo que explique mis sueños, lo explico. Bueno, no tengo inconvenientes. Es mi idea. Vamos a ver. A mí me gustaría seguir en Palma. Evidentemente puede haber otras opciones. Pero yo quiero seguir en Palma. Yo quiero terminar como empecer en política. Yo empecé siendo concejal en Palma y quiero terminar siendo concejal en Palma. Me gustaría dedicarme a algunos proyectos para garantizar que esos proyectos, garantizarle a la gente, que yo lo tengo garantizado por el equipo, para garantizarle a todo el mundo que esos proyectos se van a llevar a cabo. Me gustaría estar un tiempo, un tiempo, disfrutar, disfrutar de llevar a cabo esos proyectos, concentrar mi tiempo y mi esfuerzo en una serie de proyectos concretos. Para mí hay proyectos como el desarrollo económico, las oportunidades para la gente joven, temas de la naranja, temas de una nueva, digamos, mentalidad en el tema de energías renovables, ahorro energético, cuestiones de ese tipo. En temas de perspectiva de turismo, perspectiva de otros temas como el diseño, la moda, de otras opciones que pueda tener Palma del Punto Económico. Pero ese es mi sueño. Pero mi sueño no es el que importa. Es el que importa lo que me encarguen. Y yo voy a estar siempre a disposición. Y lo que sí voy a garantizar es que voy a tener la humildad suficiente para encajar donde me ponga que encaje. Que puede ser que esté y que no esté. O sea, con tanto agrado voy a hacer una cosa como otra. Ahora, lo que sí tengo una cosa muy clara, que primero sueño con que sea una alcaldesa quien esté gobernando en Palma, que sea socialista y después que haga un magnífico trabajo, que haga un gran trabajo y que va a tener la autonomía suficiente. Simplemente no es tutelas. No va a haber. Quien gane las elecciones, quien tenga el refrendo del pueblo de Palma, tendrá que mirar directamente a Palma. Y tendrá que mirar al ojo a cada una de las personas que han votado y que no le han votado. Y tiene que trabajar. Y tiene que cumplir su compromiso. Y lo tiene que hacer. Y a veces tendrá un equipo. Y a veces tendrá gente en la que ella confíe y que le explique algunas cosas. Pero en muchas ocasiones estará sola, sola, sola ante toma de decisiones. Porque es autónoma. Porque solamente se debe al pueblo de Palma. Y después tendrá que dar, también a la asamblea tendrá que dar explicaciones. Pero la explicación de la que va a dar es si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien con relación al pueblo de Palma. Porque eso es lo que le va a exigir la asamblea en todo momento. Ella, sola, ante Palma del Río. Sí. Sí, pues lo comento. En el mes de junio está todo resuelto. A lo más tarda. O sea, con lo cual, no falta mucho para que todo se desvele y todo salga y que todo se vea. En esta semana era el tiempo que teníamos para explicarle a la militancia. Tanto podía ser por carta, pero decidimos que fuese por asamblea. Además, el día 2 de mayo, que es el aniversario de, digamos que, cuando surge el Partido Socialista por el Español. En 1879, 2 de mayo de 1879. Y a partir de ahí, desde ese día, pues durante toda esta semana, informar. Existía la posibilidad de que los alcaldes y alcaldesas se vuelvan a presentar. Existe esa posibilidad. Entonces, para que hubiese primaria, tenía que tener un candidato, la asamblea, alternativo, con el 50%. Esa era la fórmula. ¿Qué no sucede así? Pues la siguiente semana se abre el plazo. En este caso, sí va a haber primaria, puesto que la alcalde actual no se presenta. Entonces, ese requisito ya no es necesario. Por eso, se lo explico y se lo propongo a la asamblea. Pero, aparte de la comunicación, lo que le estamos transmitiendo a la asamblea es que hay primarias. Y hay primarias abiertas. No ya sobre el candidato, el alcalde actual sí o el alcalde actual no, con el 50%. Sino que hay primarias abiertas. Entonces, ya entramos en ese procedimiento de primarias abiertas. Y es hasta el día 11, bueno, el día 10, no sé ya el día 10, cuando cualquier candidato o candidata se puede presentar. Y a partir de ahí, pues empieza el tema de los avales, ya el tema de las elecciones y todo para culminar en el mes de junio. Pero, si hay más de un candidato o candidata, el día 10 a las 12 de la noche se cierra el plazo para su presentación. Entonces, tendremos más elementos de información para ir atisbando cuál puede ser el futuro que nos plantea el Partido Socialista. Bueno, a mí me gustaría realmente que hubiésemos crecido más desde el punto de vista económico. Me gustaría que Palma se desarrollara más todavía. Y me gustaría que tuviésemos más civismo en Palma. Bueno, son planteamientos que a mí me gustaría en este caso y que, por tanto, y seguir avanzando. Hasta ahí lo que se puede avanzar es ilimitado, ¿no? Porque cada vez puede haber más desarrollo, cada vez puede haber más civismo, cada vez puede haber mejor convivencia, cada vez puede haber menos robo, cada vez puede haber menos problemas que fastidiem a las personas, cada vez puede haber menos necesidad de sobrevivienda, cada vez es la tarea que tenemos que… Y siempre está incumplida. Quiero decir que nunca se llega a culminar ese proyecto que tiene. Lo importante es avanzar, avanzar y mejorar, ¿no? Que te encuentres las cosas de una forma, que las mejores, que las lleves a cabo y todo eso. En ese es el tema donde siempre… es que nunca puedes terminar, porque, como decía, las cosas son utópicas también, ¿no? Porque crees, vas avanzando, vas avanzando, pero nunca obtienes la satisfacción plena de las cosas. Y siempre ves que hay problemas económicos, problemas sociales, problemas de violencia, de género, violencia de todo tipo. No es que haya mucha en Palma, comparativamente, pero la que haya, la están sufriendo personas, ¿no? Y, por tanto, si hay una persona que sufre algo, pues ya hay una, ya sucede el hecho, ¿no? Y si hay mil, pues peor todavía. Por eso yo creo que lo que no he podido concluir es donde los límites no he podido llevar, digamos, el desarrollo más lejos, o las cosas más lejos en este caso, que a mí me gustaría, pues haberla llevado más lejos continuamente. Pero, bueno, lo importante es que digas tú, bueno, yo he hecho todo lo que he podido y un poquito más lejos lo he llevado todo, ¿no? Y ahora vendrá otra persona que lo intente llevar otro poquito más lejos, ¿no? Y ahí estaremos todos ayudando. A mí me han ayudado, yo he ayudado y seguiremos ayudando a quien venga. Es que, como me recuerda la gente, es cosa de la gente. Yo voy a tener ahí poca influencia. Muchas veces, cuando le inauguras una cosa y le pones un nombre, pero igual el nombre se lo ha puesto ya la ciudadanía, ¿no? Y la gente le llama de una forma a una cosa y ya está. ¿Cómo? Pues como me llame la gente. Es verdad, si me dice, este ha sido el alcalde de la crisis, pues sí, llevan razón. Es el alcalde que he tenido que bregar con la crisis y ya está. Me la he encontrado en el 2007. He entrado yo de alcalde y prácticamente en el 2007, 2008, ya estamos en crisis en el 2008. Me la encuentro, pues tengo que convivir y tengo que desarrollar y tengo que comprender cómo está la situación y a partir de ahí, pues tratar de mejorar las cosas. ¿Que me quieren recordar como alcalde del hospital? Pues bien, pues también he trabajado para que el hospital sea una realidad, conjuntamente con otras personas, pues hemos trabajado para que pueda ser una realidad, pues también, me lo dicen y punto, ya está. El de la plaza del ayuntamiento, pues también, lo que la gente quiera recordarme, o el que propició el cambio ya por el tema de la igualdad, pues también, como quieran llamarme la gente, en su derecho está, ¿no? Al final, estamos aquí para trabajar y para atender cuáles son las necesidades, cuáles son los sueños de la gente y estamos sometidos a todo, a críticas, a planteamientos. Yo siempre lo digo, a mí nadie me ha puesto una pistola en el pecho para que sea alcalde. Yo soy alcalde porque he querido ser alcalde. Si yo no hubiese querido ser alcalde, no hubiese sido alcalde, ni mucho menos. Ya me hubiese pasado, dicho, o tener, no, porque es que quiero, es que he querido ser alcalde. Y quiero irme y me voy, porque entiendo que he cumplido una etapa, cumplo una etapa y me voy. Yo soy una persona con mucha libertad. Adoro mi libertad, ¿no? Y adoro mi autonomía. Y yo entiendo que todo el mundo tiene la libertad y tiene la autonomía de tomar sus decisiones. Y yo también, yo también. Y, por tanto, estoy aquí porque he querido. Y las personas, pues, decidirán lo que quieran decidir, que esté, que no esté, que me llamo A o que me llamo Báez. Hoy decía que unos me han llamado siempre José, otros José Antonio, otros Rubí Almenara, otros Almenara, en fin, cada cual, como ha estimado conveniente llamarme. Yo siempre he comentado, si alguien me ha llamado, he girado y he mirado y he atendido. Me llame como me llame. Sé que estaban dirigiendo otros hasta alcalde y me han llamado, pues, bueno, como quieran llamarme o como quieran decirme la gente, ¿no? Yo siempre atenderé y estaré conforme con lo que haga. Yo me debo a los ciudadanos y a las ciudadanas. Eso lo tengo claro, ¿no? Lo tengo clarísimo. Me debo a la gente. Y la gente, yo sirvo a la gente. Soy un servidor de las personas. Eso es mi mentalidad. Evidentemente, tengo que tener el orgullo de llevar una alcaldía, que también es una representación. Y tengo que jugar un poco entre la humildad de estar con la gente y estar al servicio, servir a la gente. Y también de ser un alcalde y comportarme como tal, como un alcalde. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Nada, y os reitero, de verdad, muchísimas gracias por eso. Bueno, no me voy todavía, me falta un año, ¿no? Pero hay hitos, hay momentos, ¿no? Y yo voy a seguir trabajando y nos seguiremos encontrando y viendo, pero que os agradezco mucho vuestro trabajo y vuestra dedicación. Y además, en las circunstancias que lo hacéis todos y como sois. Por eso ha sido y es un placer convivir los momentos y los ratos de Palma con vosotros. Aurea, como secretaria de Organización del Partido Socialista, hemos escuchado al actual alcalde, José Antonio Ruiz Almenara, que renuncia a presentarse a la nueva candidatura. Ahora se abren unos plazos, ¿no? Cuéntanos cuáles son esos plazos. Sí, bueno, el PSOE tiene un reglamento y unos estatutos en los que la base democrática es actualmente nuestro mayor pilar y ahora empezamos un plazo en el que del 2 al 6 de mayo comunicamos a toda la militancia, esto lo están haciendo las agrupaciones municipales de toda Andalucía, con municipios mayores de 20.000 habitantes. Como digo, del 2 al 6 de mayo comunicamos a la militancia la situación y empezamos un proceso democrático, como digo, de primarias en el PSOE, en las agrupaciones municipales de ciudades mayores de 20.000 habitantes. Del 7 al 10 de mayo, aquellas personas que quieran presentarse para ser candidato a la alcaldía, en este caso en Palma del Río o en cualquier otro municipio, podrán presentar su solicitud del 7 al 10 de mayo. En el caso de haber un candidato, pues evidentemente la Asamblea votaría ese candidato o enfrentaría esa posibilidad. En el caso de haber más candidatos, se abriría un proceso de votación de primaria, que ocuparía el mes de mayo, para que en el mes de junio estuviera todo este proceso terminado y empezar a trabajar proyectos y equipos para las elecciones municipales de 2019. ¿El Partido Socialista ha decidido, o la Asamblea ha decidido, hablar en femenino, apostar por una mujer? ¿Se ve alcaldable? ¿Se va a presentar? Bueno, en este momento lo que veo es que empezamos un proceso y un calendario democrático en el PSOE, en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes, y desde el mayor respeto que pueda tenerse tanto al partido al que pertenezco, el Partido Socialista Obrero Español, como a mis compañeros socialistas. Esas son cuestiones que se verán en los próximos días, siempre dentro de los plazos y del calendario que marca el partido. Muchas gracias. Estamos con Esperanza, Carlos de la Barrera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ante la decisión del Partido Socialista de apostar por una mujer, vemos que ahora se abre un proceso de primarias para elegir una nueva candidata a la alcaldía dentro del Partido Socialista, o eso es lo que nos ha dicho Ruiz Almenara. ¿Se va a presentar a este proceso de primarias? Bueno, yo quiero ser muy respetuosa con la asamblea de mi partido, y ahora mismo lo que toca es el momento en que nuestro alcalde ha dicho que no se va a presentar. Cuando llegue el momento de tomar la decisión, pues la tomaremos y yo se la comunicaré encantada. Sabemos que tiene la confianza de Ruiz Almenara, porque forma parte de su equipo de gobierno. ¿Esta experiencia en esta legislatura le da fuerzas para continuar? Por supuesto. Te puedo decir que, afortunadamente, el Partido Socialista cuenta con un gran equipo de personas y a la cabeza nuestro alcalde. Llevamos tres años trabajando y, además, con la experiencia de los equipos anteriores. Tenemos mucha fuerza y, por supuesto, muchísima ilusión en el futuro. Y da igual quién lidere este proyecto. Aquí hay mucho proyecto y hay mucho futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.